Este 24 de junio se brindaron capacitaciones para facilitadores judiciales en los tribunales de Pérez Celedón. Ahora estas se darán en la zona de Buenos Aires. Estas actividades serán el 4, 5, 17 y 18 de julio en la Escuela de Buenos Aires que está frente al Parque Central. Igualmente siempre que estemos por acá brindaremos el apoyo pertinente y esperamos que también se le siga dando mucha cobertura a esta labor tan trascendental que realizan personas de comunidades que son realmente muy sencillos pero que van aprendiendo muchísimo y resuelven cuestiones que los mismos jueces dicen casos que duran años de años ellos lo resuelven sencillamente bajo un palo de mango en su casa en dos o tres días y eso también aliviana mucho la carga judicial. El horario de las capacitaciones en ambos días es de 9 de la mañana a 3 y 30 de la tarde. Estas personas representantes de sus respectivas comunidades serán capacitadas en temas de mediación, cómo abordar un conflicto, cómo tratar a las partes y cómo lograr una conciliación propuesta por las mismas, entre otros asuntos. Realmente el tema central es la mediación comunitaria. Sin embargo, si se tratarán temas para abordar este, es central si se tiene que ir por las ramas, ver qué es el conflicto, la teoría del conflicto, cómo tratarlo, cómo abordar a las partes de modo que generemos una conciliación, cómo tratar también a estas personas que llegan con ese principio de la buena voluntad a resolver una cuestión en el sentido de que en muchas ocasiones se pueden alterar. Entonces ellos reciben una capacitación intensiva en aras de que precisamente puedan manejar esas circunstancias. Un facilitador es una persona representante de la comunidad que ayuda y guía a los ciudadanos que los consulten sobre procesos judiciales determinados, esto de una manera ágil y más cerca sin tener que trasladarse para poder obtener información. La capacitación está a cargo del Poder Judicial y el Programa Interamericano de Facilitadoras y Facilitadores Judiciales de la Organización de los Estados Americanos.